El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordaba que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delirante Esas doce uvas que te daba entre besos Ya no las quiero, se las guardas a tu amante Música 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 Música